Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué es importante? El equipo ya está en el final. ¿Es un objetivo conseguido? Sí, la verdad es que es muy importante. Estamos muy felices, muy contentos. Debemos darle la enhorabuena en primer lugar a la afición, que ha estado sensacional. Ha estado en todo momento con el equipo. El ambiente de Mestalla ha sido impresionante. Finalmente, hubo momentos en el tramo final que incluso se nos pusieron los pelos de punta. Un ambiente muy bonito. Un compromiso enorme con el equipo. Dar la enhorabuena también a los chicos, que han estado sensacional. Ha sido difícil. Todos sabemos que no hay partido cómodo, partido fácil. El Cádiz, creo que también ha hecho un gran partido. Han estado muy intensos, muy metidos. No han concedido absolutamente nada y creo que ha sido una victoria trabajadísima. Pero felices, contentos. Y bueno, pues estamos en semifinales, como comentas. Mister, buenas noches. Hola, buenas noches. Manuel Montal para 99.9, el más de Plaza Radio. Le quiero hacer dos preguntas. La primera, la última vez que se jugaron en Mestalla unos cuartos de final, usted estaba en el banquillo contrario y le pasó lo que le pasó a Hugo Duro. El gol de hoy, precisamente, es un poco justicia poética. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, me gustaría que me valorara la aportación de los tres nuevos futbolistas que han llegado ahora en enero y que hoy han jugado. Gracias. Pues sí, la verdad es que, bueno, en aquel momento Hugo Duro evitó un gol de su propio equipo, que era el Getafe en aquel momento. Y bueno, eso hizo que pasara al Valencia. No por esa jugada, pero fue una jugada puntual. Y bueno, es un chico que tiene un compromiso, como estamos comprobando, enorme. Me alegro muchísimo por él, por el equipo, porque ha conseguido el gol de la victoria y nos mete en semifinales. Luego, en cuanto a los chicos que han debutado, bueno, pues me han gustado mucho. Brian Hill ha estado fenomenal. Es un jugador diferencial, es un jugador que conocíamos. Tenía mucha ilusión por venir al Valencia. Ha estado francamente bien para ser su primer partido. Ha entrenado muy poco con el equipo y ha estado bien. Y Lais, el tiempo que ha estado en el campo también nos ha aportado muchísimo. Es un jugador capaz de superar líneas. Y también me ha gustado muchísimo. Era ahí. Bueno, pues quizá le ha costado un poquito más, pero es un chico muy serio. Hay que tener en cuenta que no conoce la Liga Española, que es su primera experiencia. Y le ha costado un poquito más, pero confiamos en ese periodo de adaptación. Seguro que lo va a tener y que va a ayudar al equipo muchísimo. Hola, mister. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sergi en directo per a Valencia Capital Radio. Enhorabona, lo primero, pero pasa a semifinals. Gracias. Eso era lo que ha conseguido el Valencia. Le pregunto, me sentía del partido, a nivel, sobre todo, de análisis de la primera parte, a nivel de choc. Sembla que a alguien le ha costado, sobre todo, crear choc, amb Guillamón, amb Soler, en el mix del campo. ¿Quién análisis fa al respecto de eso? Sí, la verdad es que nos han complicado muchísimo en medio campo. No nos han permitido porque saltaban en cuanto nosotros intentábamos circular. De hecho, hemos perdido varios balones en medio campo. Hugo Guillamón nos ha robado varias veces porque se confió. Insistimos en que tenemos que circular más rápido, que tenemos que ser más ágiles en la circulación, en no confiarnos porque estamos comprobando que ahora los rivales saltan a la presión, te incomodan, son intensísimos y hemos tenido dificultades. Sí que es verdad. Luego, bueno, pues ha habido un momento en que ellos fueron hacia arriba, nosotros inconscientemente nos metimos atrás. El equipo, nuevamente, en el segundo tiempo hubo momentos que se estiró, que después del gol del empate el equipo ha seguido intentándolo hasta que ha llegado el segundo. Y nos ha faltado, como siempre, saber manejar los últimos minutos. Siempre acabamos sufriendo los partidos. Nos ha ocurrido en el primer tiempo que prácticamente en el descuento, en un saque de banda nos generaron un saque de esquina, un saque de banda, un tiro de media distancia. Esos últimos minutos tenemos que saber manejarnos. Bueno, nos pasó en el tramo final del partido también, donde estábamos con superioridad y no finalizamos. Nos han sacado dos saques de banda, una falta peligrosísima y tenemos que saber manejar eso. Bueno, es un equipo joven, no se le puede echar en cara, puesto que ese ímpetu de ir a por ese tercer gol, pues nos podía haber traicionado, obviamente, pero bueno, darles la enhorabuena porque lo han dado absolutamente todos los chicos. ¿Qué tal, mister? Hola, buenas noches. Enhorabuena por el partido de hoy y por esta alegría tan grande que le ha dado hoy al valencianismo. No sé si esta dinámica que se ha creado con la afición, este buen estado, esta alegría tan grande, puede catapultar el equipo en lo que queda temporada en Liga. Gracias. Sí, yo confío que sí, yo estoy seguro. Yo le decía a los jugadores esta misma mañana que estamos a tiempo para mejorar nuestra situación en Liga. En Copa teníamos esta oportunidad para estar en semifinales, lo hemos conseguido y ahora nos tenemos que centrar, obviamente, en el partido del próximo domingo contra la Real. Y, bueno, con este apoyo, con esta afición, seguro que el equipo va a crecer y que vamos a hacer cosas bonitas de aquí al final. No tengo ninguna duda. Darle las gracias de nuevo a la afición. Buena. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Señor Guardarás, simo de las manos en directo para el larguero de la cadena SER. Quería hacerle una pregunta. Usted creo que ha dicho piel de gallina cuando ha dicho sobre la afición o la sensación que le había quedado a usted con la afición. Sí. ¿Esa piel de gallina sirve para curarle después de lo que ha vivido en las dos últimas semanas de mercado y de la sensación que usted transmitió ayer en la rueda de prensa donde nos quedó, por al menos mis sensaciones, que le llegaría a algo desilusionado? No, no, no. Eso es una percepción. Yo estoy ilusionadísimo y no he pasado semanas malas. El cierre del mercado nos pasa a todos los equipos, obviamente, porque no es sencillo, porque no es fácil, porque hay inquietud. Pero yo estoy feliz. Bueno, creo que lo he dicho bien claro. Si se te ponen los pelos de punta con la experiencia que tengo, quiere decir que estoy feliz, que es impresionante esta afición, que es impresionante este club y, bueno, mi deseo es darle alegría, como el del equipo, a esta magnífica afición. Hola, buenas noches, señor Bordalás. Hola, buenas noches. Enhorabuena por el pase semifinales. Gracias. Mi pregunta es, en la segunda parte ha hecho una modificación táctica en la que ha introducido a Fulquier en el centro del campo. Me gustaría que nos explicase qué buscaba con ese cambio y también si ve a Ilaix Moriba formando en ese tribote junto a Guillamón y junto a Soler. Muchas gracias. Pues buscábamos, sobre todo, bueno, ellos nos estaban superando al final del primer tiempo, en medio campo, teníamos muchos problemas. Y, bueno, pues meter un nombre más. Fulquier ya lo habíamos probado de volante un partido y, bueno, en la presión, en la energía, en robar y salir, pues íbamos a tener quizá más empuje. Bueno, lo hemos intentado para tener esa superioridad en medio campo. He hecho varias modificaciones a lo largo del partido, puesto que, bueno, cuando hay alguna cosa que no está siendo buena para el equipo, siempre intento buscar soluciones. Y eso no siempre sale bien, obviamente. Hoy estamos contentos porque el equipo ha ganado y, obviamente, el equipo merecía estar en semifinales. Me alegro muchísimo por ellos. Hola, ¿qué tal, míster? Jaim Morey, en directo para Play Radio. Yo quería preguntarle un poco en relación a la pregunta del compañero, ¿qué cree que le puede aportar Fulquier en el centro del campo? Y lo hemos visto actuar con dos futbolistas a su lado, si lo ve en un doble pivote. ¿Te refieres a Fulquier o a Iláis? A Fulquier, a Fulquier. No, bueno, no es una posición natural para él, pero, bueno, siempre buscas porque es un jugador que hoy, por ejemplo, no ha estado acertado con balón, en pases y demás, pero es un chico que no se le puede tener en cuenta porque lo da absolutamente todo. Es un jugador que le dice que juega de extremo, juega de lateral derecho, en medio, no tiene ningún problema. Esos son futbolistas de equipo, creo que lo viene demostrando desde que llegó, el compromiso con el equipo es enorme y siempre, como le he dicho al compañero, buscaba soluciones. El compañero me preguntaba también por Iláis, creo que nos puede aportar muchísimo. Es un chico, como le dije a un compañero, hoy es capaz de superar líneas, me ha sorprendido también en el juego aéreo, ha ganado duelos en el juego aéreo. Bueno, estoy contento con su aportación y creo que nos puede dar muchísimo porque es un chico joven con mucha energía. ¿Qué tal, mister Nacho Sánchez de Lás? Hola, buenas. Hoy probablemente los focos se los llevo duro por el gol, pero yo le pregunto por Maxi, porque es verdad que en algunos partidos que entraba de revulsivo, quizá no tenía protagonismo, pero hoy ha entrado, ha tenido un remate peligroso y yo diría que él solo prácticamente ha forzado la expulsión de Cala con las dos cartulinas. ¿Cómo ha visto y, sobre todo, qué opina de que ahora se vayan sumando jugadores al equipo en una semana en la que van a tener las semifinales y la liga? Muy bien. La verdad es que Maxi ha estado francamente bien el tiempo que ha estado en el campo, nos ha ayudado muchísimo, se ha quedado balones, se ha presionado. Bueno, él tiene un gran compromiso, está trabajando duro para crecer, para mejorar sus prestaciones y nos ha aportado muchísimo. Ha provocado la expulsión también del jugador del Cádiz y, bueno, pues muy contento también por su aportación. Estaba feliz al final del partido porque él sabe que lo está haciendo bien. Y el compromiso de todos es enorme y eso es lo que yo intento conseguir desde el inicio del campeonato. Y creo que el equipo está en un periodo de crecimiento, no por el partido de hoy, que era importante, sino porque lo veo en el día a día. Vamos a ir acabando. Buenas noches, míster. Hola, buenas noches. Desde Televisión Española. El equipo ya está en semifinales, igual todavía es pronto para hablar de esa final, pero ve a este equipo capacitado para ganar un título como es la Copa del Rey. Bueno, estamos en semifinales. Ahora vamos a disfrutar, aunque sea unas horas, vamos a ver qué nos depara el sorteo y, bueno, sea cual sea. Obviamente, cuando estás en semifinales ya no hay ningún rival asequible, cómodo. Lo hemos visto en el día de hoy, no ha sido fácil. Lo afrontaremos con el máximo interés para seguir dándole alegrías a nuestra afición. El equipo estaba ilusionado al final del partido porque está muy feliz y muy contento de estar en semifinales. Pero, sea cual sea el rival, el equipo seguro que lo dejará absolutamente todo para intentar llegar a ser final, sin duda. Buenas noches, míster. Diego Esteban para nuestro Sport. Enhorabuena por la victoria. Gracias. Quería saber si ha habido debate en la portería y si tiene portero elegido para este fin de semana y si Jaume es el portero de la Copa para lo que resta de competición. No hay debate. Son jugadores de equipo y, bueno, hoy ha jugado Jaume y, bueno, el domingo veremos a ver. Obviamente yo decido en función de lo que creo. Todos están bien, están trabajando duro, todos quieren ayudar al equipo a aportar. Y, bueno, hoy Jaume el trabajo que ha tenido lo ha hecho francamente bien, ha estado a punto de parar el penal. Pero, bueno, Georgi está trabajando francamente bien, fenomenal. Y Jasper está lesionado, desafortunadamente. Pero, bueno, estamos contentos y todos tienen un gran compromiso. Como decía el compañero, es importante tener a todos con ese compromiso, a todos los jugadores vivos, despiertos y con ilusión de ayudar y de aportar al equipo. Hola, míster. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Enhorabuena por el pase a semifinales. Gracias. Salva Gómez en directo para el partido de tribuna deportiva. Yo le quería preguntar, lo primero, ha comentado que no hay rivales fáciles, pero si usted tiene alguno que le haga especial ilusión de los que pueda haber en la siguiente fase. Y luego, si no le preocupa que haya momentos de los partidos en los que el equipo no es capaz de dominar, que se deja dominar. Y que hoy, por ejemplo, con el 1-1, Cala ha tenido un balón al palo, que podría ser el 1-2. Sí, así es. Pero, como he dicho, no hay partido. Lo estamos viendo en la competición, lo estamos viendo en la competición regular. Ya no cuesta mucho ganar los partidos. Y hoy, nuevamente, nos ha costado porque el rival también, obviamente, quería estar en semifinales. Pero, afortunadamente, lo hemos conseguido. Yo me quedo, si tengo que reprochar algo al equipo, es únicamente con lo que comenté anteriormente. Es saber manejar esos últimos minutos de los partidos. Tanto en el primero como en el segundo tiempo. Porque nos han costado muchos puntos en el campeonato. Nos pasó el día del Real Madrid, nos ha pasado el día del Español. Nos han pasado partidos que teníamos ventaja, controlados, y en los tramos finales del mismo los hemos perdido. Por lo tanto, eso te lo da la experiencia y estoy convencido que de todo esto aprenderemos.